Poli Group Radio Hola, buenas noches, es viernes 15 de noviembre de 2013 y con vosotros Oscar Molero presentándoos un nuevo programa de Poli Group Radio Esta semana puedes escuchar el mix de Yuki Sakai que se trata de un nuevo talento japonés, concretamente de Tokio Ha debutado en sellos españoles en Misei, en Warm Up, con tan solo 22 años así que con un futuro y una carrera toda por delante, un futuro bastante prometedor El estilo de Yuki es bastante crudo y directo, con muchos toques industriales con mucho trabajo en la percusión, con especialidad Para los curiosos, el Picasso OP, que saldrá en el Warm Up en la referencia en 1.35 en formato digital se puede escuchar en streaming, en el Bandcamp de Warm Up que es warmaprecordings.bandcamp.com Como consejo, como indicación, yo estaría atento a los próximos lanzamientos de Yuki en sellos como Black Sun, como Resilient Records y como Sontag Morgan así que me parece un artista interesante de seguir y con buena proyección dentro de la escena electrónica Yuki nos ha preparado un podcast con un tracklist que tiene material de gente como Karen como Terence Fiesmer, como Planetaria South System y como Dadap, por deciros algunos Creo que esto ya es toda la info que tenemos por aquí acerca de Yuki Esperamos que disfrutéis del podcast, que os guste y nada más Gracias por estar con nosotros como cada viernes Saludos a todos y nos vemos la semana que viene Chao, chao Hola, soy Oscar Mulero presentando el programa de radio de radio de la próxima Esta semana te trae la oportunidad de escuchar un podcast de Yuki Sakai Es un nuevo talento de Tokio, Japón En mi laboral, mi laboral del programa, Tender Ais a 22 His style is raw and punch and he's especially in his specialty in percussion work So quite industrial flavor and I'm very very fan of his music actually and I think it's I'm pretty sure it's got a very nice future in the techno scene if you're curious about its release on WordMap it's called Picasso EP it will be WordMap 35 digital release it's our label on streaming at wordmaprecordings.bondcom dot com so I would say it's interesting to pay attention to next UK and soon to come out on Black Sun Records Resiland Records and another EP on Sontag Morven he has made a podcast with a tracks list including music from people like Hiren, Tent, Fixmer, Planetary, Soul Systems or that app just named a few of them interesting track that is I think in my opinion yeah I think that's all the info I've got here about UKIP now I just let you go with the mix hope you liked it and enjoyed it see you next week bye bye I'll see you after a week bye 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.